de la presidencia nos informa sobre la agenda presidencial de este domingo 20 de diciembre del año 2020 actividades en bonao a las 11 am estará el presidente constitucional de la república luis sabina del corona y dejará en funcionamiento el hospital pedro de marchena en lugar bonao a las 11 y 45 el primer mandatario encabezará la inauguración del centro de diagnóstico inbi en bonao pero a las 1 30 de la tarde el presidente constitucional se traslada a la provincia de puerto plata y realizará un recorrido por las instalaciones del parque acuático ocean world a las 3 y 45 el primer mandatario luis sabina del realizará el corte de la cinta de la reapertura del hotel casa colonial a las 4 30 pm el gobernante participará en la premiación del torneo de golf playa dorada muy bien muy bien bienvenido a jose natalio redondo lo tenemos en línea telefónica con él vamos a agotar algunos temas de sumo interés para la ciudad de puerto plata bienvenido jose natalio esto es tertulia turística jose natalio buenas tardes oscar peralta quiero hacerte la primera pregunta quisiéramos por favor que nos hable sobre el plan estratégico que tiene el ministerio de turismo con relación a la provincia de puerto plata que se comentó en la zona este del país bueno realmente el ministerio de turismo desde hace varios meses ha estado teniendo reunión con varios sectores de la comunidad aquí de la provincia y de todos los destinos del país para elaborar una estrategia a corto y mediano plazo que tenga que ver con los cuatro años de gobierno del presidente abinader por orden de él como nos han dicho y en base a esas esas reuniones que se hicieron recuerden ustedes una muy larga y con mucho trabajo en blue y actar en donde estuvieron todos los representantes de la mayoría de las instituciones ligadas al turismo pues los técnicos del ministerio de turismo pues han presentado una propuesta muy muy importante para el destino yo debo decirles que fuimos invitados y desgraciadamente fue muy tarde cuando nos llamaron el presidente nos pidió que fuera un grupo de aquí y fueron uno de los principales hoteleros de puerto plata allá a punta cana donde hicieron la presentación de todo el país desde samaná hasta la romana valla ibe el sur que va de vanilla pedernales y la verdad es que salimos muy muy alegres porque la no hay duda de que ese grupo de técnicos donde se donde resalta un joven de puerto plata es amin abel 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 el hijo de doña mirna el ingeniero amin abel es uno de los principales ejecutores de de ese proyecto técnico exclusivamente técnico y entonces lo que se hizo fue presentarle al al grupo de hosteleros principalmente la propuesta global de de los diferentes destinos obviamente por por cuestiones de de límite de de espacio y de alejamiento solamente permitían cinco a siete personas por cada destino y y yo lo único que puedo decir hasta ahora es que de todos los trabajos que se ha hecho a nivel nacional el proyecto puerto plata el destino puerto plata tiene más inversiones e intervenciones que todos los destinos del país punto punto fue impresionante lo que se nos presentó a nosotros sin embargo al al final al finalizar al señor natalio discúlpame no podemos compartir aunque sea uno dos tres o cuatro puntos de ese plan no puede compartirlo con nosotros lo que pasa es que que el presidente al finalizar la la reunión yo me le acerque junto bueno básicamente junto al ministro de turismo que fue con quien yo lo había primero para decirle que nosotros queríamos que que lo más pronto posible fuera vinieran a puerto plata y el presidente no nos contestó que con muchísimo gusto pero que él tenía que que ya le había venido a puerto plata dos veces y el ministro dos veces más y la verdad es que él decía yo no puedo ir allá a darle otra vez una propuesta una promesa yo tengo que llegar ya puerto plata con presupuestos hechos los fondos ya identificados y la fecha y eso fue una respuesta doctor 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 con relación a lo que usted plantea nosotros estamos en medio de un limbo porque la senadora y en el lugar fijó una posición donde arremetió en contra del ministro collado porque quería tratar temas en el este de puerto plata y donde usted estaba en la mesa y no fue uno de los que instó a que se traten los temas en la provincia puerto plata con relación a la posición de la sanadora cuál es la posición del doctor no lo yo entiendo que alguien le comentó a ella una una situación que no fue real no es verdad que fue el presidente que dijo eso el presidente contestó a una propuesta de nosotros ya que venía que venía dentro de más más de un mes no más de un mes antes del 15 de enero ya con esas con esos esas propuestas ya mal más elaboradas entonces doctor jesabel garcía pero de esta manera yo lo que quiero quiero que esté claro si una cosa una cosa es la posición de doña giner donde ella se queja porque no la hayan tomado en cuenta y una posición política acuérdense que yo no soy político si es bueno es bueno que se voy a entrar en una discusión así para nada así es es bueno la aclaración de parte suya justamente queríamos este encuentro aunque fuera virtual para aclarar lo sucedido tenemos mañana la visita del presidente y de acuerdo a la agenda que vemos no hay una una parte para que ustedes el sector empresarial se siente con el presidente ya se le entregó al presidente el plan para puerto plata o eso no se efectuará en esta visita no es que lo que se discutió en punta cana fue por fue una discusión que fue liderada por el presidente de la república el presidente participó no hay que entregarle nada a él y eso lo tiene en su en su despacho él ya le dio el visto bueno a eso es lo que está esperando según nos dijo para poderla socializar mejor y poder traer las informaciones más precisas esperar que le pongan números a eso ok sosua y cabarete está incluido ahí pero sosua y cabarete está incluido en el plan absolutamente desde este río san juan hasta la encenada excelente con una con lo que nosotros en su momento presentamos como clúster y los trabajos que se hicieron en la comisión que solicitó y que se elaboró por medio del ministro de turismo el trabajo actual excede lo que nosotros habíamos pedido una no 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 creo que sea prudente ni ni lógico que yo ponga me ponga me ponga a dar informaciones que el presidente básicamente pidió que le dejaran a aquel la inclusividad la pregunta nuestra doctor porque sabemos que está en carretera está ocupado está en familia le agradecemos que haga pues acertado puede hacer acertar esta llamada no para nosotros y el público radio escucha y televidente doctor como líder del sector hotelero en puerto plata presidente de las instituciones qué expectativas tiene usted para el 2021 en materia turística para poder bueno el lo cierto es que en las reuniones que hemos tenido a nivel del de los comités técnicos del turismo a la cual yo he participado representación de la asociación de hoteles de aquí del norte es que lo cierto es que no hay ningún precedente que nos permita elaborar un pronóstico porque fíjense ustedes lo que ha pasado por ejemplo estábamos ya habíamos conseguido que cóndor iniciara una operación fija ya y el día que cóndor comitó con el primer vuelo de alemania de fráncura a punta cana y después a tanto domingo y puerto plata ese día alemania hace un lock down o sea y era todo entonces nosotros hablar de pronósticos ahora es es lógico porque en la actividad económica ligada al turismo tiene un componente que no que se escapa completamente al control nuestro que son los mercados emisores de turistas así ya no hay manera de que nosotros podamos influir para que alemania abra y para que inglaterra abra quizás lo que nosotros si podemos hacer estar preparados debidamente preparados para cuando se produzca esa apertura de los de los mercados emisores de turistas que la selección de república dominicana sea algo natural doctor antes de antes de despedir una pequeña reflexión hay grandes expectativas con relación a su gestión en hace norte inclusive lo ha llegado a comparar con con la licenciada paola rainieri quien es una gestora con grandes éxitos y que sobre todo ha dejado una estampa en medio del cobi 19 y este nuevo gobierno usted está inmerso en retos y desafíos y ahora puerto plata la necesita de todo corazón esperemos que de la cara en todo tiempo y que podamos obtener resultados en este año 2021 yo le agradezco muchísimo porque sin duda el consejo directivo de su norte y de la del clúster tenemos esa misma misión el esfuerzo nosotros vamos a estar trabajando intensamente para lograr una preparación efectiva porque al final del día la gente va a seleccionar los destinos que le sean más seguros el retorno del turista va a ser cuando el país y el destino le garantice que es un destino seguro seguro de salud principalmente porque este problema de la de la pandemia va a pulular mucho en los últimos dos años nosotros no vamos a tener una respuesta inmediata ahora bien lo que sí estamos convencidos es que esa respuesta mayor o menor positiva o negativa va a depender del comportamiento de las comunidades de que sea de que se comprometan de que de que tengan la la valentía suficiente para entender que todos tenemos que poner un granito de arena porque no es el estado solo no son las asociaciones solos no son los empresarios doctor es importante importante doctor es importante que usted sepa que la tertulia turística que conduce leonardo medrano cáterin enrique jesabel garcía y oscar peralta estará aquí para dar seguimiento y servir como soporte y aliado de ustedes agende dentro de ese catálogo tan pesado que estaremos disponibles para cubrir cualquier tipo de actividad y en dado caso necesitan algún tipo de opinión o juicio estaremos disponibles porque tenemos una patana de ideas y de colaboraciones para todos ustedes muchas gracias señores y le agradezco así enormemente que vayan invitados lamentando no poder estar físicamente pero ya esa es una de las cosas que cambiaron ya en el mundo ya de aquí en adelante la 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 comunicación a distancia va a ser lo que va a mandar muchas gracias por recibirnos doctor bueno ahí estuvo el doctor josé natalio redondo no no dijo el programa pero dijo que era facultad del presidente de la república bueno y de su próxima visita y desmintió a jinete vamos con su tema y desmintió a jinete no 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 vamos a una pausa comercial porque cuando retornemos estaremos con la rifa que ya todos nuestros radios escucha se están esperando desde la voz de llamar en veniche llévatelo porque si dejamos a oscar y a medrano la gente no se lleva su canasta don juan hilario es un derecho y el acceso a él